hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es canapés con queso turco os acordáis el queso turco que preparamos hace poquito pues con ese queso hecho en casa vamos a preparar estos deliciosos canapés queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y aquí ya tengo mi queso preparado y os quiero mostrar porque me preguntasteis mucho en los comentarios del vídeo anterior cuando preparamos este tipo de queso que como cortaba yo la rodaja así con el fil o sin el fil es mejor cortarlo con el fil porque os va a resultar más cómodo veis yo lo corto con el fil y una vez he cortado la rodaja se lo quito y tan fácil como lo que estamos viendo ahora para todos aquellos que no hayáis visto esta receta al final de estos canapés de nuevo os voy a colocar la receta por si quisierais verla para ver lo fácil que es preparar tu propio queso en casa con poquitos ingredientes vamos a cortar otras cuatro rodajas y los podéis combinar con los ingredientes que vosotros queráis porque este queso pega tanto para dulce como para salado por ejemplo vamos con el primer canapé aquí tengo fiambre de lomo que no os gusta el fiambre de lomo y lo queréis cambiar por ejemplo por salmón o por jamón cocido o por cualquier otro tipo de ingrediente perfectamente lo podéis hacer porque es un queso que combina a la perfección con cualquier ingrediente y habéis visto que he utilizado de tostada el pan que utilizamos en los otros canapés el de tomate y perejil pero en este caso podéis utilizar la tostada que utilicéis vosotros para vuestros canapés el que más os guste vamos a hacer otro lo mismo cogemos una rodaja de queso turco cogemos ahora en este caso loncha de jamón jamón serrano ahora como antes que no nos gusta el jamón lo queremos cambiar por otro ingrediente como por ejemplo fiambre de pavo o de queso y listo ya tenemos otro canapé habéis visto en nada de tiempo tenemos dos canapés preparados preparamos un poquito más y para este canapé también he utilizado de tostada el pan de tomate y perejil ahora vamos a por el tercer canapé vuelvo a cortar otras cinco rodajas nada es que es un es un queso que combina con mil mil ingredientes lo podéis combinar a vuestro gusto y yo en este por ejemplo voy a utilizar el pan que lleva ajo y perejil por eso os digo que utilicéis otro tipo de pan o tostaditas de estas chiquititas o galletitas saladas perfectamente lo podéis cambiar por lo que más os gusta a vosotros colocamos una rodajita de queso y aquí tengo dulce de membrillo que este membrillo también lo preparamos en canal dulce en mi otro canal abajo en la cajita de descripción en el primer comentario si queréis os dejo el enlace de la receta para que le echéis un vistazo si queréis ver cómo se prepara colocamos los canapés en la bandejita y ahora podemos cortar una lonchita y colocarla encima de nuestro canapé o por ejemplo hacer así un boleado de membrillo y ir colocándolo encima del queso colocamos así con dos cucharitas de estas pequeñas esta vez voy a coger un poquito menos porque voy a ver cómo queda con menos cantidad que yo creo que va a estar mejor y para bolear mirar vamos a ir pasándonos el membrillo así de una cuchara a otra y él solito va a coger forma nos va a coger forma redondita y cuando ya lo tenemos a nuestro gusto lo colocamos encima de nuestro queso veis si me gusta más este voy a cambiar el otro voy a cogerlo de nuevo y le voy a quitar un poquito de membrillo ahora si os acerco la imagen para que veáis cómo queda un poquito más cerca y ya os digo tenemos listo nuestro tercer canapé en un visto y no visto que hemos tardado nada por eso os digo que ahora a continuación os dejo la lista de ingredientes pero luego a continuación de la lista de ingredientes os dejo el queso turco que ahí veréis queso crema el queso que acabamos de ver y también otro queso crema preparado con sabor ya elegir el queso que a vosotros más os guste y lo vais a preparar con ingredientes súper fáciles ya lo veréis ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y en esta receta vamos a comenzar colocando una cacerola en el fuego a la cacerola le vamos a añadir dos litros de leche importante en esta receta que la leche sea entera no nos valdría ni la desnatada ni tampoco la semi desnatada añadimos el segundo litro de leche la leche entera importante ahí y ahora ya tan fácil como encender el fuego y dejar que la leche comience a hervir ahora también un punto importante o una nota así importante tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener preparado el zumo de un limón para que cuando nos suba la leche que dé el hervor rápidamente cortarle con el zumo de ese limón tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta que ahora ya comienza a hervir ya tenemos que estar bien atentos porque sabéis que cuando comienza a hervir la leche esto es un visto y no visto y se nos sale y liamos la de Dios ahí ya está a puntito mirar mirar que esto va vamos rapidísimo ya cogemos el zumo de limón para estar preparados esperamos tenemos paciencia que suba un poquito más un poquito más ahí cuando llega casi arriba es cuando añadimos el zumo de limón y cortamos la cocción y también en este momento estamos cortando la leche ahora vamos a mezclar no vamos a parar de remover porque si no corremos el riesgo de que se pueda pegar entonces nada va a ser esto en un minuto lo vamos a tener como quien dice y vais a ver que se va a separar la proteína y va a quedar el suero entonces como sabemos que lo tenemos muy fácil porque lo vais a notar enseguida porque se queda el suero completamente suelto y se queda como agua ahora os lo muestro en la imagen mirar veis mirar cómo queda veis pues cuando ya veis que lo tenéis así que está el suero separado de la proteína como os comentaba este es el momento de ahora apagar el fuego y colarle para colar este queso lo que vamos a coger es un colador con el agujerito bien fino quiere decir bien pequeñito porque así nos quedará mucho más queso que queremos poner por ejemplo en el colador una gasa de estas de cocina perfectamente lo podréis hacer pero yo no lo voy a hacer porque es que me da una entera no me gustan y entonces yo solamente lo hago con el colador añadimos la leche el suero nos queda abajo y ese suero no se tira nos vale para muchas recetas nos vale para repostería en los bizcochos en magdalenas en las cremas de verduras en los caldos de los arroces no lo tiréis porque está cargado de vitaminas y de cosas beneficiosas para todos nosotros ahora vamos a dejar de escurrir durante unas tres a cuatro horas si tenemos mucha prisa pero si no tenemos mucha prisa como es en mi caso yo lo voy a dejar escurrir durante toda una noche voy a volver a repetir el mismo paso porque os voy a decir tres formas diferentes de preparar este queso ahí ahora ya tengo los dos quesos o las dos leches cortadas preparadas y escurridas en mi caso han estado reposando durante toda una noche y ya os digo el tiempo va a ser que veamos que no queda ya nada de líquido cuando veis que ya lo tenemos como estáis viendo en la imagen lo tenemos perfecto para dar el siguiente paso ahí voy a por el otro lo sacamos y vais a ver qué manera más fácil y más deliciosa de preparar el queso cuando probéis este queso no vais a querer ningún otro ahora mirad con este os voy a preparar dos tipos de quesos un queso crema con sabor aceite de oliva ahora por ejemplo si tenemos aceite de trufa pues perfectamente le podéis dar un toquecito de sabor a trufa que queréis hacerlo solamente con aceite de oliva como va a ser en mi caso perfecto porque está buenísimo añadimos un poco más de la mitad porque es que este queso me encanta y la otra mitad algo menos de la otra mitad os voy a enseñar otro tipo de queso ahora en este en el queso crema que es el que voy a hacer de aceite de oliva ahora a continuación lo que vamos a hacer es añadir sal sal como siempre os digo a nuestro gusto y ahora vamos a añadir tres cucharadas de aceite de oliva si queréis ir haciendo este paso poquito a poco para ver la cremosidad del queso perfectamente podemos añadir dos triturar y ver si nos gusta así de cremoso un poquito más que nos gusta un poquito más añadimos una cucharada más de aceite de oliva trituramos si me deja que tape esto ahora trituramos bien movemos así un poco aprovecho que ya he parado en añadir la tercera cucharada ahí no la lleno del todo porque le queda poco para para tener la textura que a nosotros nos gusta entonces mezclase un poquito para que se reparta bien y termino de triturar ya habéis visto que hemos tardado en preparar el primer queso luego podéis elegir el queso que a vosotros más os guste y hacer toda la cantidad de leche que hemos preparado en ese queso o hacerlo como yo en distintas de distintas formas de queso mirad la textura mirad que maravilla con las cucharadas de aceite que le hemos añadido veis por ejemplo si os gusta un poquito más cremoso pues añadirle más bien de tres o cuatro añadirle dos eso vais va en este momento va a ser un poquito a nuestro gusto mirad la cremosidad que queda queda perfecto sabemos que luego cuando lo llevemos a la nevera va a coger un poquito más de cuerpo tener eso también en cuenta vamos a pasarlo a una tartera a un tupper limpiamos la cuchilla porque aquí no se tira nada ahora sacamos el queso y mirad que cremosidad ya os digo yo que cuando probéis este queso ya vais a decir madre mía que diferencia vamos con el otro vuelvo a colocar la cuchilla volvemos a utilizar el mismo recipiente ni le lavamos ni nada porque como nos queda ahí todavía queso le aprovechamos ahí añadimos lo que había reservado y ahora es como si hiciéramos un queso a las finas hierbas ahora podéis añadir las hierbas o sabores que a vosotros más os guste yo os voy a dar unas pequeñas ideas pero si a vosotros os gusta añadir otras perfectamente lo podríais hacer media cucharadita de ajo granulado media cucharadita de sal o sal como siempre os digo a nuestro gusto pimienta negra molida ahora voy a añadir una cucharada y media de aceite pero ahora de primera solamente como es menos cantidad voy a añadir solamente una cucharada luego voy a necesitar media cucharada de aceite más se la añado pero antes veo como me queda de cremoso tapamos comenzamos a triturar y todavía le queda un poquito entonces le añado esa media que os comentaba veis y ahora ya en este momento también voy a añadir lo que no quiero que se haya triturado demasiado como por ejemplo puede ser media cucharadita de orégano y yo a mí me encanta el saborcito que le da el añadirle media cucharada de cebolla frita esta cebolla es comprada no la he hecho yo en casa ni nada es una cebolla así un poco crujiente ya entonces ahora en este momento vuelvo a triturar y como en este momento va a ser nada aún visto y no visto el triturar no me va no me va a romper demasiado ni la hoja del orégano ni tampoco la cebolla frita mirar veis como queda mirar y tengo un olorcito desprende un olorcito impresionante ahora lo vamos a pasar a otro recipiente a otro tupper quitamos la cuchilla limpiamos lo de la cuchilla queda espectacular es que le puedes dar a este queso el sabor que tú quieras hay un sabor preferido tuyo añádese lo porque es que vas a disfrutar en cada una de tus tostadas aperitivos canapés nada en lo que quieras mirad qué maravilla pues aquí tenemos el segundo queso ahora vamos a por el tercer queso el tercer queso vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla como mi trituradora es muy pequeñita voy a cortar la mantequilla a la mitad y voy a hacer este queso en dos veces pero vamos que si por ejemplo vosotros vuestra trituradora es más grande que la mía podéis añadir todos los ingredientes que voy a dar para este queso a la misma vez y trituramos y listo yo es que lo tengo que hacer en dos veces porque no me coge todo vamos a añadir cuatro cucharadas de aceite de oliva y 4 ahora vamos a triturar un poquito el queso y el aceite pero antes vamos a añadirle un toquecito de sal sal como siempre os digo a nuestro gusto y tapamos trituramos nada ligeramente para romper un poquito la mantequilla sobre todo vaya pelea que tengo yo para tapar la trituradora añadimos la mitad de queso en mi caso si lo podéis hacer ya os he dicho al principio si lo podéis hacer todo de una vez perfecto yo lo tengo que hacer en dos veces porque no coge todo ahí y mirad cómo lo tenemos mirad qué maravilla ahora lo vamos a pasar aquí a este bol le quito la cuchilla si se deja vaya pelea que tengo yo hoy con la trituradora así queda como mousse queda esponjoso ahora mismo por la mantequilla que le hemos añadido y el batido que se ha llevado mirad cortamos la otra mitad de mantequilla que había reservado de nuevo añado tres cucharadas de aceite de oliva que en este caso en este queso serían siete cucharadas de aceite de oliva como estáis viendo ahí añadimos la tercera y última cucharada y ahora vamos a añadir el queso que nos queda porque como en esta vez es menos cantidad no hace falta de triturar la mantequilla veis como es menos pues no necesitamos el volver a triturar la mantequilla como hemos hecho antes tapamos si se deja y trituramos cuando ya lo tenemos triturado lo pasamos también al bol donde tenemos el otro queso mirad veis como queda mirad lo que yo os decía queda así como si fuera mousse por la mantequilla que le hemos añadido y el aceite queda divino pues luego vais a ver cómo queda una vez le demos forma ahora vamos a darle el toque que a nosotros más nos guste yo por ejemplo os voy a dar ideas lo vamos a tapar porque lo tenemos que reservar siempre en la nevera nada o un queso el otro o el otro siempre reservarlo en la nevera mirad yo os doy ideas siempre tenéis que elegir eso sí importante elegir ingredientes que sean secos que no contengan líquido vamos a cortar por ejemplo en mi caso tomate seco ahí en trocitos chiquititos que no tenemos tomate seco y tenemos por ejemplo pimiento seco o ñora o cosas de esas así perfectamente también le podéis añadir un toquecito que le va también genial y aquí tengo dulce de membrillo que no tenemos dulce de membrillo en casa y por ejemplo porque le va a ir al darle un toque a lo salado un toque dulce pues por ejemplo no tenemos membrillo pues podemos añadir trocitos de dátiles de uvas pasas de cualquier fruta deshidratada aquí tengo pistachos lo mismo lo voy a cortar así un poquito en trocitos más pequeños por eso os digo añadir lo que más os guste pero siempre teniendo en cuenta de que no contenga el líquido que añadáis digo el ingrediente que añadáis líquido que me confundo cortamos también las nueces y aquí ya lo tenemos todo preparado cogemos el bol donde tenemos el queso añadimos los frutos secos añadimos de nuevo una cucharada en mi caso de cebolla frita y también añadimos el dulce de membrillo y el tomate seco una cucharada o media cucharada tengo aquí de orégano y ahora ya tan fácil como es mezclar pero me voy a cambiar la paleta porque me va a ser más fácil el cogerla así con una más grande el mezclar con una paleta más grande añadimos pimienta negra molida y ya tan fácil como mezclar vamos a mezclar muy bien para que todos los ingredientes queden bien repartidos los que le hayamos añadido a nuestro queso hasta incluso si no queréis añadirle nada a este queso ya con el sabor de la mantequilla y el aceite es impresionante seguimos haciendo el siguiente paso que es colocar un film en nuestra mesa de trabajo y ahora yo voy a hacer dos rulos corto aproximadamente que las dos los dos rulos tengan la misma cantidad así porque como vamos a hacer dos dividimos la masa añadimos una de las mitades y éste le voy a hacer un poquito gordito para que lo veáis como queda y luego el otro lo voy a hacer un poquito más finito para canapé o aperitivos ahí le damos un poquito de forma pero luego se la vamos a terminar dando con el film ahora comenzamos a enrollar no tengáis miedo mirar cogemos le llevamos ahí que de la vuelta entera veis le damos ligeramente la forma veis que ya la tenemos pues ahora nada enrollamos sin apretar ni nada como estáis viendo veis que el solito vaya ahora una vez ya lo tenemos enrollado hasta el final cogemos bien de las puntas y rodamos por nuestra mesa de trabajo como estáis viendo veis así se va a ir apretando nuestro rollo y aquí tenemos nuestro primer rulo de queso que habéis visto que fácil es muy fácil animados vamos a por el segundo este le vamos a hacer más alargado pero más fino ahí le damos un poquito de forma volvemos a repetir el mismo paso es nada facilísimo cogemos el film le damos así un poquito con las manos nada ligeramente como estáis viendo veis terminamos enrollando ligeramente nada veis sin apretar va solo va solo terminamos hasta el final volvemos a coger de las dos puntas y rodamos por nuestra mesa de trabajo veis tan fácil como lo que estamos viendo y ya le tenemos el segundo rulo de queso vais a ver luego cómo queda qué maravilla vamos a reservar en la nevera hasta que notemos que está durito que ha cogido ya forma que ya ha cogido textura y todo nada aproximadamente unas dos horas mirar veis ya está lo tenemos durito ya le podemos cortar y ahora ya le podemos cortar en rodajas como vosotros queráis a ver cogemos este y yo por ejemplo para cortarlo a que quede mejor el corte yo lo corto con el film y una vez le he cortado la rodaja le quito el film y ya lo pongo en la tostada en el pan en lo que a nosotros nos apetezca o tengamos en ese momento mirad qué corte mirad qué maravilla parece esto que lo ha hecho una fábrica o una máquina o lo que sea pero no lo hemos hecho nosotros en casa mirad qué delicia de corte mirad qué queso y que ha sido súper fácil de preparar tu propio queso en casa vamos a colocar en os acordáis del pan que este pan lo hicimos la semana pasada pues nos viene perfecto para ahora este queso ahora vamos a colocar otra rodajita más a ver y ahora también para ver que también quedan también bien para canapés los otros quesos vamos a untar le le voy a añadir unos pegotitos que queda más bonito mirar qué textura es que es una maravilla una receta que no podéis perderos y animaros a prepararla en casa porque vamos os va a impresionar sí o sí vamos a coger del otro y si queréis ver cómo queda en tostada para el desayuno en instagram mañana voy a colocar en instagram cómo se me quedan las tostadas con este tipo de queso voy a ir añadiendo quesos para que veáis en los desayunos cómo quedan los quesos hechos en casa este como por ejemplo el que acabamos de preparar ahora en mi instagram que creo que lo he puesto por ahí abajo que recetas de casa lm y añadimos otro pego tito es que estas recetas disfruto con ellas de verdad y que nos quede bien bonito y ahora mirar se me está ocurriendo el añadirle un toquecito de cebolla que es un toque así crujiente para por si acaso fuera para canapé pero también se me está ocurriendo el añadirle al queso que solamente le hemos añadido el aceite de oliva un toquecito de mermelada de tomate os acordáis que le hicimos en canal dulce si queréis abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace de cómo se prepara mermelada de tomate que es súper fácil con dos ingredientes la tenemos mirar esta es la añadimos así un toquecito y sabemos que el queso y el tomate combinan a la perfección nada aquí los tenemos las tres variedades de queso una receta que como siempre os digo os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar y ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso un beso muy grande a todos gracias gracias